¡Locura al volante! ¡De contramano en plena avenida! Y le tocaban bocina y él iba, pero casi 80 por hora en contramano. Una locura total. Mirá la velocidad, ¿eh? Es impresionante, Mauri, lo que ocurrió. Acá como vemos este conductor yendo a contramano ahí en plena avenida. A ver, lo que vemos, todos los autos tocaban bocina, le daban aviso, pero esto podía haber causado una tragedia, ¿sí? Esto ocurrió, bueno, acá en las últimas horas y están... Bueno, a ver, como vemos, no fue una tragedia de casualidad. Y no, pero mirá lo que es eso. Sí, a ver, ayer, como bien decía vos, Ana, hace un ratito, teníamos el tema de este conductor en Córdoba que hacía maniobras incrudentes. Bueno, acá lo vemos como directamente en contramano yendo por esta autopista, ¿no? Que observamos ahí y, a ver, lo que no se sabe es el muchacho en qué condiciones estaba. Realmente, obviamente, alcoholizado, porque esto no se haya dado cuenta. Una locura. No pasa, ¿no? Pasa, vos vemos últimamente casos de personas que van a encontrar manos por autopistas. Sí. Increíble. Tiene que reforzar los controles. Gracias, y más. Gracias.